en este problema me dice haya m y n si la división es exacta perfecto solución lo vamos a realizar por el método de horne muy bien horne nos dice pongamos las líneas del dividendo pongamos el dividendo sus coeficientes en forma ordenada a la cuarta es uno al cubo es tres al cuadrado no hay cero se agrega x cuadrado x a la uno el independiente 2m se copia este primero que es uno coeficiente uno todo debe estar ordenado de mayor a menor en ambos lados si quiero de menor a mayor en el numerador igual debo hacer de menor a mayor en el denominador uno y de aquí para acá cambian de signo este es menos ahora se vale más este es más ahora se pone menos listo esto significa que ahora se divide estas expresiones y lo que ha dividido acá estos dos valores se pone como residuo también acá los dos valores listo ahí está entonces profesor estaríamos diciendo como es uno ya no va a decir uno entre uno ya solo baja uno y multiplica uno por dos uno por cuatro se toma y acá queda menos uno este menos uno entre uno ya no es necesario es menos uno se multiplica menos dos menos menos por menos más cuatro uno por cuatro cuatro se opera esto de acá y sería menos seis menos seis entre uno menos seis bajamos menos seis y menos seis por dos menos doce menos seis por menos cuatro más seis por cuatro veinticuatro el resultado de esta sería m menos doce más cuatro ocho menos ocho y acá sería menos dos n más veinticuatro pero qué sucede esta es una división exacta y si es división exacta este valor será igual a cero y esto será igual a cero qué quiere decir profesor que m menos ocho igual a cero m es igual a ocho en el otro caso menos dos n más veinticuatro igual a cero paso veinticuatro es igual a dos n n es igual a doce entonces profesor tendríamos como respuesta que m vale ocho y n vale doce esto es la academia dinos clase personalizada 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 esto es la academia dinos clase personalizada